Ay, güey, ya tienes todo aquí en movimiento, ¿eh? ¿Qué piensas? ¿Que no vas andando de okis? Ya lo tienes bien servido, pero yo siento el contrapeso porque el tuyo está muy lleno y el mío está muy vacío. ¿Cómo está el pelo? Es un bello, bello Q and vibes and todo el rollo. Bienvenidos, you guys, a otro podcast. Esta vez, esta vez andamos en vivos, just kidding, no, andamos en vivos desde Grecia. Desde Grecia, Mícanos. Mícanos. Humildemente. You guys, acabamos de llegar hace unas horas. Llegamos en la mañana, llegamos tempranito y fueron bien chidos. Nos dieron unas bebidas cuando entramos. Oh, my God, unas bebidas bien ricas. Pero más que eso, nos dieron chance de entrar al cuarto tempranito. Y yo no los bebía. Alcohólico. Qué vergüenza. Nos dejaron entrar súper temprano, so, andamos descansando. Y luego hay un mercadito aquí, cruzando la calle, una tiendita. Una tiendita. Y les juro que nomás fui a comprar shampoo y snacks. Agua. Y íbamos de salida y me topé esto. Había unos refres y había como esta bebida. Yo creo, no sé si esta bebida salga en Estados Unidos. Esta es Bacardí Mojito, Mojiro. A ver. Y, chéquense, chéquense. Y yo no sé si llega ya o no, pero... Está bueno. Vimos un chingo de bebidas y dijimos, bueno, hay que probarlas. Porque, pues, cuando está uno fuera, le dan una verdad. Y cada vez vamos a tener una bebida diferente. Eso. ¿Cómo lo ves? Ay, pues esto es chingado. Está bueno, ¿verdad? Creo que está más bueno que un mojito normal. Sí, yo voy a pistear esto toda la semana porque aquí una bebida vale como 50 euros. En cada lado es bien diferente, pero aquí es caro. Es caro, pero... Aquí es caro. Las bebidas sí están como en 20 euros. Pero esto es algo... Nos costó como 2.50. Ya, por ahí. O 3 euros. Y sabe bueno. Entonces, yo me decía, ok, no te pasas tampoco. Hay que darnos nuestros lujitos, pero tampoco no me voy a pasar. No hay que abusar, no hay que abusar. Entonces, andamos en Míkonos y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a aprovechar porque los extrañamos. Y ustedes pensaron, ustedes pensaron que íbamos a faltar una semana. No se puede. Eso es... Es pecado. Es pecado. So, aquí andamos y queríamos grabar esto para ustedes para irnos de party. Just kidding. Pero acaba de salir el sol bien bonito y vamos a ir a disfrutarlo. La playa está hermosísima. El agua, la vista. Desde que llegamos a Europa, no en específico Grecia, pero hemos visto unos carritos chiquitos. Oh, ya. Y cuando llegamos aquí, les preguntamos... Una cosa es que en cada lugar que vamos, les preguntamos, ¿cómo recomienden que nos movemos? En taxi, en Uber, camión... Por ejemplo, en París fue Uber, este... En Uber, en París, así lo ordenaba y llegaba en un minuto. Ya, rapidísimo. En Barcelona, no, dicen, aquí no se usa Uber. Si se usa, tienes que esperar como 20 minutos. Porque, ¿qué era el porcentaje como...? El 30% de todo el transporte es Uber. Y el 70% son taxis. Oh, ya, ya, ya. Entonces, el taxi es rapidísimo, es hasta más barato, porque pedimos uno y estaba más caro que lo que nos cobró taxi. Y hay por todos lados. Hay por, literalmente, por cada esquina donde te asomas hay taxi. Entonces, es súper rápido, es más económico. Entonces, en cada lugarcito es diferente. Eso fue en Barcelona. Después, en Roma, nos movimos mucho en camión, porque era muy difícil. Sí, nos dijeron, camión, es rápido, hay por todos lados. Nos dejaba como a dos bloques del hotel. Y sí agarramos taxi de vez en cuando, pero sí nos subimos al camión. Y era difícil agarrar taxi ahí. Era muy difícil agarrar taxi ahí. Uber, mi se diga. Ya, no, nunca, ya no, Uber no. Y llegamos aquí y lo mismo. ¿Qué nos recomiendan? Llegamos a Grecia, aquí a Micanos. ¿Cómo nos movemos? Aquí la gente se mueve mucho en bicicleta, en cuatrimotos. Cuatrimotos. Y dijo, yo les recomiendo que renten un carro. Y dije, no, pues aquí, aquí es caro, you guys. Yo dije, no, la neta, pues, ¿cuánto cuesta? Y no, dijo que 40 al día. Dije, no, pues aquí soy. So, regresando a lo que dije, desde que llegamos a Europa, vemos puros carros chiquitos. Acá todos los carros son diferentes. Y no hay trocas. Cuando llegué a París, lo que me llamó la atención, que fue el primer lugar donde llegamos, yo estaba buscando trocas. Y así, pues, yo me gustan los carros. Pues, ay, yo estaba buscando ni una camioneta. Puras Vennes y carritos chiquitos. Este, lo que se ve, pues, de lujo son los Lamborghini, los Ferrari, si había un chingo, pero carros, pues. Los Mercedes aquí son como los Hondas en Los Ángeles. En Los Ángeles, sí. Andan por todos lados. Sí, 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 sí. Pero son carros que no son muy grandes, pues, como una camioneta. Y lo que sí hemos visto, desde que llegamos, son carritos chiquititos, como Smart, o como así. Like the Smart Cars, like, súper, súper, súper chiquitos. So, cuando llegamos aquí, y las calles aquí son bien chiquitas, nos enseñaron como la lista, y dije, dame el más chiquito. No tenían el más chiquito disponible, ¿eh? So, nos dieron otro que está poquito, poquito más grande. Y cuando llegó, dijo, tienen suerte, porque les tocó uno con sunroof. Oh, sí, se les remueve el techo. So, ahorita me muero para irme, para ir a, como manejar con eso abajo. Ya sé, ya sé. Y como, ¿sabes? Como las películas. Sí, sí, sí. No, está chingo. Yeah, so, I'm super excited about that, you guys. Vamos a disfrutar. So, desde que llegamos, andamos, porque mucha gente, me llegaba mensajes a mí, no sé si a ti, pero de que, no, pues eso, como que de luna de miel andan como, no andan cansados, o cuando me miraban despertándome como temprano, a las 7 de la mañana, 6 y media, me decían, no, pues ni pueden dormir. Pero la mera verdad, you guys, cuando andas en un país como, París, ¿para qué quieres dormir? No, no, no. Like, yo duermo cuando ando en mi casa, o lo que sea, pero como que te dan ganas, y aparte, como el tiempo cambia. O sea, como ahorita, ponen, like, el horario es crazy, you guys. Cuando nosotros nos estamos despertando, ustedes ya se van a dormir. Le voy a dar un ejemplo. Ahorita son las 4 de la tarde, aquí en Grecia, y en Los Ángeles, en California, son las 6 de la mañana. Yeah. Exacto. Entonces, para que se den una idea, ustedes apenas están levantando, y nosotros ya tenemos casi todo el día. Yeah. Pero está chingón, me gusta. So, también, como que los primeros días nos tomamos una siesta, porque te destanteas, la mera verdad, te destanteas. Sí, los primeros, como 2, 3 días, y andábamos bien. Comenzo. En la tarde, íbamos al cuarto, que descansaba poquito, y nos quedábamos 4 horas. Y luego, aparte, acá es puro, like, carbohidratos, o pasta, pizza. So, como que te llenas, y eso es lo que te da más cantidad. También te duermes. Comemos y nos, así. Bien jodido. So, okay, Jani, te quiero preguntar, ¿qué es tu lugar favorito hasta ahorita, y cuál es el que te gusta menos? ¿O lo decimos al mismo tiempo? Podemos decirlo al mismo tiempo. Okay, decimos el que nos gustó menos. ¿El que nos gustó menos? Yeah. Yeah, okay. Ah, wait, dame un chata. ¿Cuál es? A ver, ahorita estamos en Mijanos, Grecia, antes estábamos en Atenas, y antes de eso. Pues, podemos hacer, okay, so, estábamos en París, Barcelona, y luego Roma. París, Barcelona, Roma, ajá. Y Grecia. Y Atenas. Oh, no, Venecia. Oh, Venecia. Ajá, y luego Grecia, y luego aquí. Okay, ya está, ya lo tengo. Pero Atenas es en Grecia, estamos en el mes. Sí, sí, sí. Nomás estoy hablando, okay. Pues, nomás, sí, lo que te gusta y lo que no te va a hacer, vamos a estar complicando. Okay, yo creo que... Vamos a ver al mismo tiempo. ¿O no? Sí, pero no vamos a... O sea, no vamos a ir a la ciudad, pues. Sí. Okay, el lugar que nos gustó menos, las tres. Okay. Una, dos, tres. Vete, 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 vete. Fuck. Okay, ya está. Una, dos, tres. Rome. Honey. Yo, sí, 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 estoy igual. Es que estaba entre Roma y Atenas. Eran son mitos. Roma, Atenas, Roma, Atenas. No, pues sí, tienen razón. Esas dos fueron como las de mero abajo. Es que yo pienso que en cuestión de ciudad, las dos se parecen mucho, pues. Y ya en cuestión de lo que vas a ver en un lado y en el otro, todavía en Roma, hay mucho más que ver que en Atenas. Sí, es cierto. Entonces, antes de Atenas, el que menos me gustaba de Roma. Rome. Después de Atenas, yo creo que el que menos me gustaba de Roma. Sí, porque me recuerdo cuando andábamos en Roma, me dije como, hasta dije, y yo no quiero que nadie se ofende. No, 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 no. Pero como que me, y no estoy hablando mal de este lugar, nomás es lo que me recuerda, es que yo me sentía como en Guadalajara. Como que no me sentía en otro lado del mundo. Exacto, yo sentía como que agarré un vuelo y me fui a Guadalajara, el montón de gente, está hermoso, está bonito. Sí, 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 sí. Pero no, me sentía como que había tanta gente que como que. Sí, en Roma sí siento que es uno de los lugares que yo no, o sea, me encantaron los lugares y todo, pero casi puedo decir que no lo disfruté. Sí, porque desde que sales del hotel es un movimentazo, todas las calles están llenas como de basureros. O sea, obviamente están bien organizados y todo, pero eso significa que hay muchísima gente, muchísima basura, es como exagerado, pues. Este, y a cada lugar turístico que vas, que está precioso, está llenísimo. Como llegábamos a cada lugar, lo veíamos, chingón, unas fotos, un video o algo y ya te, vamos, porque como que era tanta gente. Era tanta gente. Y pam, pues no, ya vámonos, vámonos, porque te. El Chevy Fountain, olvídalo, no podías ni acercarte. Oh, sí, a la fuente no es, era exagerado. Yo veo mucha gente que se despiertan a las seis, llegan a las siete de la mañana, nomás para tomarse una foto. Y ya está lleno. Y yo digo, oh my God, no manches. Yo dije, yo no voy a despertarme, nomás para ir a tomar una foto. So, era una experiencia, de seguro. Sí. Pero no me arrepiento, yo quería que vieras todo, porque como había mencionado en un podcast viejito, viejita, acabamos de empezar. En un podcast viejito, en las semanas pasadas. En uno de los últimos podcasts, yo ya he ido a todos estos lugares. Pero es una experiencia completamente diferente las dos veces. Entonces, yo siento que es una experiencia que deben de tomar y hacer, pero como fuimos a muchos lugares, como que sí los comparamos. Sí, exacto, exacto. Y ¿sabes qué? Otra cosa que se siente bien chingón es que yo siento que no hicimos, bueno, no se ha acabado, pero no siento que hicimos un viaje a Europa. Siento que hemos hecho chingo de viajes. Es que a cada lugar que vamos, a cada ciudad, es un mundo muy diferente. Muy diferente. Cada lugar es literal, parece como que hicimos otro viaje completamente diferente. Entonces, es lo que me encanta de aquí. De algo que sí estoy feliz es que empacamos las maletas pequeñas. Es tan importante viajar con maletas pequeñas porque ¿cómo vemos a la gente batallar en el avión? Tienes que, a veces, es que cada aeropuerto es bien diferente. Las filas. Y, por ejemplo, hoy, hoy nos tocó movernos en barco. Y es un desmadre el barco y para subir y hay que subir escaleras y esto y lo otro y formarte. Y nosotros con las maletas chiquitas y ya está. Y yo me fijaba en la gente así jalando sus maletas grandes y batallando un chingo. Y la neta, sí, cada vez que vamos a viajar, digo, gracias a Dios, qué bueno que pudimos. Y ponle que, la cosa con la maleta chiquita es que tienes que tener tus outfits planeados. Que te vas a poner todos los, literalmente sabemos quién los vamos a poner todos los días. No tengo que pensar qué me voy a poner hoy. Literalmente saco el teléfono, tenemos una foto. Porque me la puse, le tomé foto, next. Me lo quito, lo alzo. Y es bien importante también, este, si tengo unos pantalones, usarlos tres veces, cuatro veces. Sacarle el mayor jugo posible. Sí, a todo. Ajá. Una cosa que como que no uso dos veces son como mis vestidos. Porque se hacen bien chiquitos y no toman mucho espacio. Pero pantalones, como mis chamarras, eso sí. Porque imagínate, son tres semanas, como 18 días. O no sé, no sé cuántos días exactamente. Te vamos a poner 18 días. Imagínate traer 18 pantalones, ya de ahí ya valió más. Primero lo pesadísimo que va a estar, el espacio. Entonces, yo cuando me acuerdo cuando estaba, yo también armando mis outfits. Yo decía, mínimo a cada pantalón le voy a sacar tres o cuatro camisas. Ya. A huevo. Y sí, pues igual, las camisas no las, no las trato de no repetirlas. Pero los pantalones, lo más que se pueda, hay que hacerlo. Y así es, eso es un consejo. Y los zapatos, nomás me traje como cuatro zapatos. Pero bueno, ya no vamos a hablar de los outfits. Pero si van a viajar, les recomiendo una mochila que es como media maleta y la maleta chiquita. Y si me preguntan en los comentarios, los puedo dejar en los links. Porque algo que me dije que las mochilas que tenemos en la pala se ven más grandes que las otras. Ya. Y sí nos pasó. Pero en muchos lados hemos pasado desapercibidos y en muchos lados. Y ya, a veces sí nos han dicho, nos pasó una vez que tuvimos que entregarlo como maleta grande. Y ese es Air France. Ellos son un poquito más estrictos. Más estrictos. Y hay otro que nos pasaron la primera vez, no nos dijeron nada y pusimos las dos arriba. Perfecto. La segunda vez con esa aerolínea nos dijeron que están grandes o nos tuvimos que entregar uno. Pero ya como en la puerta del avión, no, acá y no tuvimos que pagar. Así que depende, ustedes, depende, ¿sabes? Anyways, ahora quiero saber tu lugar favorito. Espérame, pues ya que hablamos también de Atenas, ¿qué fue lo que no te gustó también de Atenas? Porque ya lo mencionamos que es de los del agua. Entonces, Athens está medio feo. Y está bien porque, ustedes, eso es lo bonito de viajar. La experiencia de ir a diferentes lugares, que no todo es igual. Porque también qué aburrido que todo sea igual. Que todo sea igual porque no lo apreciarías. Pero, cuando íbamos llegando al hotel, tuve miedo porque todas las paredes tenían graffiti. ¿Cómo se dice eso en español? Sí, graffiti. Y se miraba como que de mala muerte. Se miraba mal. Y es que el hotel en el que nos quedamos está en el centro, está bien ubicado. Está en el lugar donde todos quieren quedarse. Exacto, pero llegamos, el chofer nos llevó por la parte de atrás. So bad. Se miraba todo que llegamos así nosotros. Y yo dije, no, aquí no me va a dejar. Hasta el chofer estaba asustado. Ay, no. Y como que dijo, creo que ese es su hotel. Y nosotros, no. Y no miraba la entrada. Dije, aquí no me vas a dejar. No, no vas a dejar aquí. Aquí me van a matar. Pero ya vimos que era normal. Había mucha gente como que de nuestra edad. Sí, todo, todo bien. Y ya pues era, la parte de atrás se miraba mal. Pero ya cuando nos ubicamos y todo bien, está chingón. Está muy bien ubicado. Pero por el lado en el que llegamos sí estaba medio cabrón. Pero el hotel estaba bien chingón. Nomás que llegamos por el lado equivocado. Y ahí estuvo chingón. La comida estaba buena. Ahí me gustó un chingo la comida. Y pues el lugar que visitamos, pues no se diga. Ya. Lo bonito ahí también es que puedes caminar por todos lados. No ocupas taxi. Y eso, porque como en los lugares que sí ocupas taxi es como París, Barcelona y Roma. Y Roma, sí, que son los más grandes. Venice y Athens. Qué bonito porque puedes caminar por todos lados. Sí, sí, está. So, ahora puedo preguntarte tu lugar. Ahora sí, suéltalo. ¿Lo vamos a decir al mismo tiempo o me vas a dejar atrás? No, al mismo tiempo, al mismo tiempo. Ok, tengo dos, pero voy a decir como el top. Ok. Una, dos, tres. Venecia. ¡Oh! ¿Cuál es la segunda? Una, dos. Espérate, espérate, espérate. Ok, ya está. Una, dos, tres. París. Ah, huevo. And you guys, la primera vez que fui a París, no me gustó para nada. El muñecote que traías ahí en el lab. Oh, my God. ¿Le dio vida? Hasta yo le decía como a gente como, oh, no, París no me gusta. Like, pero, oh, my God, esta vez me encantó y hasta me dio ganas de regresar. No. Como que me quedé con las ganas de volver y, y como que, you know, I don't know. Es que miren el vuelo, fuck. You're so bad. Mentiroso. Pero, ok, ¿qué es lo que te gustó más de Vénez? De Vénez me gustó, me encantó la ciudad como tal. O sea, ahí no tiene como algo, te acuerdas que te pregunté, porque en cada lugar hay pues como una construcción, ¿verdad? Que en París pues que está la Torre Eiffel, que en Roma el Coliseo de Roma, que está lo del Vaticano y que acá esto y luego en cada lugar, en Atenas que el parte, ¿no? Y de qué es de Atenas que los chingos, pues dijiste, no, no tiene algo en especial. En realidad todo está bonito. Y a todo. Y pues yo he visto películas y he visto fotos y yo estaba emocionadísimo por ahí, ¿te acuerdas? Ya. Y como yo no estaba muy metido en este rollo de que, ¿qué íbamos a hacer? Hasta te pregunté, ¿vamos a ir ahí a Venecia donde las calles son de agua? Y les dije, no, pues que sí. Ok, chingón. Yo estaba emocionado por eso. De lo que me encantó fue, la ciudad como tal está preciosa, yo creo que de los pies a la cabeza. Yo cada vez que salíamos a comer o a cualquier cosa, yo estaba encantado. Quería tomarle foto a todos y andaba yo así. Y luego había unas calles bien delgaditas, pues que nomás cabía una persona. Te puedes perder, pero está todo bien bonito. Exacto. No, está precioso. Y luego ahí no nos movimos. Hay la opción de transporte público. El transporte público es un barco más grande. Ustedes, hasta el THL, barco. Todo, todo. La policía, la ambulancia. It was beautiful. Se puede decir que los de refrescos, porque andaban con agua, las cajas de refrescos, todos repartiendo en barco. Los de la fruta, las verduras, todo se mueve en barco ahí. A mí se me hizo, la neta, una cosa chingoncísima. Y me encantó que podíamos caminar y que se disfrutaba caminar cada segundo. El viaje que hicimos en la, ¿cómo se llama? La lanchita esa. Oh, ajá. Se me olvidó, ¿cómo se llama? Ya. Pero las lanchitas que están ahí, esas. Y la comida también ahí está. Y está carito eso. Vale 100 euros. 100 euros. Y es media hora. Pero es la experiencia, más que nada. Sí, sí, sí. Y no me arrepiento, porque es una experiencia, ¿verdad? Pero, y hasta dije, ay, a lo mejor. La góndola. A lo mejor, pensé, a lo mejor nomás nos están diciendo eso, porque nos ven la cara de mensos. Pero no, el del hotel dijo, mira, antes era este precio, ahorita es lo que están cobrando. Sí, dijo, valían 80, ya cobran 100. Dije, ay, hijo de la chingada. O sea, sí es, sí es un golpecito ahí. Pero es una experiencia chingona. Ya. Que no vas a vivir en ningún otro lado. Entonces tienes que hacerlo. Y la neta, eso me encantó. La comida me encantó. La gente de Venecia como que es otro rollo. Pues yo veo a la gente ahí, la veo feliz. Oh, my God. Todos saludan. Una cosa bien chingona. Ustedes, la gente en París es como, se visten bien. Oh, sí. Como que caminan hasta con la cabeza bien alta. En Venecia también. En Venecia también. Este, y andamos en el taxi en París. París. Y andamos manejando y el taxi, el taxi está bien vestido con su camisa de, ¿cómo se llama? De botón. De botón y al cien. No, todos al chingazo. Todos, todos. Hasta te inspira como vestirte bien y como maquillarte, peinarte, todo ese rollo. Y no me acuerdo cómo salió la plática, como de dónde somos de Estados Unidos. Oh, sí. Y luego, porque pues era el primer lugar que llegamos y yo miré toda la gente. Y yo la miraba, yo los miraba todo. Literal, si es una niña de, no sé, cuatro años, cinco años, andan arregladísimas, caminan derechitas, los niños igual, con su moñito. No, no, andan al chingazo, todos bien vestidos. Y hasta el más grande, los viejitos, todos al chingazo. Y yo le dije eso al taxista, le dije, no, ¿sabes qué? Una cosa que me encanta de aquí es que toda la gente anda vestida el chingazo. ¿Y el de dónde son? Y le dijimos y no dijo nada. Oh, ok. Y Jorge le preguntó, oh, ¿en dónde has viajado? Le dije, has ido a Estados Unidos. Dijo, oh, sí, pero antes de eso, cuando yo le dije de cómo se vestía la gente y todo, dijo, no, es que aquí son finos. Y, o sea, pues sí, se mira bien, ¿verdad? Ya, pero se me hizo chistoso esa palabra, como fino. Like, I'm like, ¿qué? Y hasta le dije, no, pues, como que allá nos vestimos más relajados. Ya, ropa de gimnasio. Sí, le dije, ropa de gimnasio, todo el día relajado. Le dije, ¿sabes ido a Estados Unidos? Dijo, sí, he sido a Nueva York. Dijo, allá también son finos. Dije, aj, hijo de la frega. Ya, y dije, oye, ¿y los de Los Ángeles? Mejor se quedó callado. Ya, dijo, oye, ¿a dónde los tenía que llevar? Ya, hijo de Los Ángeles, ya no supe callar cómo somos. Ya, también es chistoso, pero me inspiró. Dije, no, regresando me quiero vestir bien, yo me quiero arreglar bien y todo ese rollo. Pero, obviamente, es mucho más fácil nomás ponerme la ropa de gimnasio. Sí, bien fácil. Pero, sí, normalmente yo así, siempre me visto así, pues, relajado, ¿verdad? Pero yo también, ya ves, ¿qué te dije los primeros días? Dije, yo quiero vestirme bien, verme como estos, verme decente, pues, porque toda la gente se miraba bien. Se vista, ya, al 100. Y, ¿qué más? ¿A ti qué te gustó de Venecia? De Venecia, todo, la comida, me gustó. Todo, todo, todo. Todo, like, absolutamente todo. Y, también que fuimos shopping. Oh, fuimos shopping a Venecia. Perdón, pero dicen, me dijo un pajarito que, que en Italia y en Francia y acá de estos lados de Europa, este, todo de marca es mucho más barato. Entonces, dije, yo no sé, pero yo ando de luna de miel y yo pienso que me merezco algo, mi regalo de bodas. Muy bien. Sí, fuimos de compras, you guys, and me quedé encantada. Aprovechamos, aprovechamos, ¿verdad? Y de allí te dan un papelito y luego te dan como, te regresan dinero. Bueno, so, está más barato y te regresan dinero. Y dije, no, pues, así sí, así sí se puede. Así sí se puede. So, fue todo. El clima, el hotel, o el hotel también nos dieron un upgrade. Oh, yeah. Íbamos a grabar un parque hasta allá y no lo hicimos porque era eso o subirnos al gondola y tuvimos que decidir y no estuvimos como un día ahí, so, teníamos que aprovechar. Y cuando le dijimos que andamos de luna de miel y esto, es que era bien chido. Platicamos mucho con el que trabaja ahí. Bien chido. Dijo, oye, pues, este cuarto se los podemos prestar para grabar. Dijo, pero está disponible. Si, como andan de luna de miel, si gustan pasarse para allá. Y I was just like, are you kidding me? Son bien chidos, you guys. Los etiquetamos en Instagram. Si tienen planes de irse para allá, ese cuarto se los recomiendo. Tienen una vista bonita y estás cerquitas caminando. Para donde vayas caminando. No me recuerdo cómo se llama. Ese estábamos como en el mero centro y caminabas como a los dos puntos, a los puntos turísticos más grandes de ahí. Caminabas eran cinco minutos para acá o diez y otros siete para acá. Y tenías todo. So, si han viajado para estos rumbos, me encantaría saber cuál fue su lugar favorito y cuál fue su lugar que dices fue bonito, pero no vuelvo o que no te gustó. Porque a mí me interesa saber, you guys, otra cosa que desafortunadamente en cada lugar como que me daba como, me sentía mal. Es que a veces como que los meseros eran feos, ¿ah? Sí, en no todos los lugares. Es como, por ejemplo, ahorita, ya ves que te dije de Venecia. En Venecia como que toda la gente anda de buenas. Todos. Oh, my God, no tuvimos ningún problema ahí, ¿verdad? Las señoras, ¿te acuerdas? Siempre es, siempre, como nosotros buscamos los restaurantes, es que vamos, vamos a Google. Normalmente, no, pues no, tenemos un restaurante o dos, así que ya sabemos que tenemos que ir ahí, ¿verdad? Pero normalmente lo que hacemos es que, ok, vamos a Google o yo voy al Maps también y checamos los que tengan más comentarios, que tengan buenas estrellas y chequen más o menos lo que dice la gente, qué platillos piden y todo ese rollo. Eso es bueno porque así ya más o menos ya llegas con una idea. Y siempre hacemos eso, cada vez, cada vez. Pero íbamos caminando por las calles de Venecia y ni siquiera habíamos dicho que íbamos a comer nomás, íbamos caminando. Y vi un restaurante así a mano izquierda, es que ahí se mira precioso todo. Y eran dos señoras adentro, señoras como de unos 60 años, por ahí 55, 60. Y dije, aquí es, te agarré el brazo, vente, aquí vamos a comer. Y yo, vamos a comer, yo, ni hambre tengo, vamos a comer. Dije, a mí no me tienes que decir dos veces. Se miraba todo buenísimo. Ahí no nos entendía, creo que fue el único lugar donde no nos entendíamos ni en español, ni en inglés, ni en nada. Pero cada que le decía una cosa se reía y era amable y decía que sí, que la chingada. Y toda la comida estaba buenísima. Yo creo que ese restaurante es otro rollo. Ahí nos trataron bien, pero hay muchos lugares en donde, por ejemplo, el primer día en París llegamos y no pude abrir la puerta. Sí. En el, en cuando fuimos a almorzar. Bueno, pero llegamos en la noche, al día siguiente, cuando fuimos a almorzar. Sí, como el primer día entero. Sí, 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 el día entero. Fuimos a un lugar que encontramos en TikTok y fui a abrir la puerta y no pude, porque normalmente una puerta se abre para afuera. Sí, para afuera. Ahora hay un, un, algo que dice push, empuje, whatever. No, no decía nada. Eso le abrí, le abrí y hasta le hice para adentro y no se abría. Y dije, no, pues está cerrado. Y como fuimos bien temprano. Pero adentro había gente. Había gente, pero dice, dije, está cerrado. Estos reservaron o algo. You guys, volteo la cabeza, veo un trabajador adentro. Era como el de la caja ahí. Había como, estaba la caja y él estaba como así, nomás viéndome. Y yo como que le dije, como que enseña, como, ¿está cerrado? Like, is it open? Is it close? Dime, ¿qué hago? ¿Cómo le hago algo? Y él nomás se me quedaba viendo. No reaccionaba nada. No dijo nada el güey. Yeah. Y volteaba a ver a Jorge, like, oh, está cerrado. Y luego Jorge vino y le empujó, le estiró, nada. Lo empujó más recio y se abrió. Y él nomás me volteó a ver y él como, como con unos ojos, como que mensa. No, sí, 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 sí. Y es que yo siento como que en lugares así más grandes como París, como que odian a los turistas. Como que ya están hartos. Pero la cosa es de que, pues, es el trabajo, pues. Ya, es el trabajo. Es un lugar turístico. Pero como sientan, como, ah, no los voy a volver a ver, no les importa. Sí, y luego, pues, obviamente, no son los dueños y, pues, a veces les vale más. Y está cabrón, pues, porque ya eso le da mal, aunque la comida esté buena o el lugar esté bien. Pero ya eso le da, ya no te dan ganas de volver, pues. Ya, o sea, andaba medio incómoda. Y Jorge, ya, olvídate. Yo como, lo odio. Y es feo porque el mesero era bien chido. No, no, bien chido. Todo, todo. Chido. Y luego que esta noche también, otra mala experiencia. Un restaurante super fancy. Ya teníamos hambre y queríamos nomás comer. So, entramos. Luego, luego, como de mala. Así, ¿qué quieren? ¿No saben? Como que te quieren apresurar y es bien mala onda. Y luego, otra vez, literalmente pasaba bien seguido. Bien seguido. Otra vez en, ¿dónde fue? En el bar ese escondido, ¿dónde fue? En Barcelona. En Barcelona fuimos a un bar y es como un speakeasy. So, por los que no saben qué es un speakeasy, es como en los tiempos en donde el alcohol era... Era prohibido. Era prohibido y hacían bares como a las escondidas. Se puede decir que acá entre amigos, entre así. Y pues nada más iban, iban por recomendación. Ya. Son bien divertidos. La primera vez que fuimos, nos llevaron nuestros amigos de Florida. Y era como, me quedé como bien impresionada. So, dije, oh my God. Y es lo que me salía en texto. Dije, tenemos que ir. So, íbamos y había filas. So, tienes que esperar en fila. Ya llegando a la puerta, el primero donde fuimos fue en París. Te dejan entrar solos para que te den la experiencia. La experiencia. El primero que fuimos ahí en París fue como una lavandería. Estaba bien chingón. Y llegas, están las lavadoras. Y una de esas lavadoras es una puerta. Es la puerta. Y está bien chingón porque, pues, ahí le tienes que mover y le picas y todo. Para que sea, no más dejarlas y se abren. Es como un secreto. No, tienes que buscarle. Hay unos que tienes que decir una contraseña. Hay de todo. So, el de Barcelona era como una tiendita. Y como que nada más era como una puerta secreta de atrás. Sí. So, cuando llegamos al frente, nos llevaron como en un grupo. Y no tuvimos chance de grabar. No tuvimos chance de vivir la experiencia. Ya. Porque yo siento que es lo bonito de esos lugares. Que la entrada, más que nada. La experiencia. Porque, pues, el trago donde quieras lo puedes conseguir. Un bar donde quieras lo puedes hacer. Exactamente. La entrada es lo que llama la atención de ese lugar. Ya. So, cuando los dejaron entrar, los llevaron a un grupo. So, dije, no, ni modo. No pasa nada. Pero, dije, de salida, podemos nomás grabar la entrada. Para que podamos enseñarles a ustedes en el video de YouTube. El de la puerta. El de la puerta. En security. En security, sí. Estaba hablando como de mala onda. Como estos tiktokers y youtubers como que nomás vienen a grabar. Y se enoja porque había mucha gente esperando. Y como que se salió de control. Pues, lo hicieron popular, pues. Había mucha gente. Y como que lo decía como de malas. Y yo, oh my God, he's so annoying. Like, a eso viene la gente. A la experiencia. So, de salida, yo volteé y lo vi. Y dije, oh, pues, por eso, like, estamos aquí. Like, porque lo vimos en las redes sociales. Sí, sí, le dije, le dije, pues, si no fuera por los tiktokers, ni siquiera sabemos si este pinche lugar existe. Y es la verdad. O sea, si no fuera por eso, no hubiéramos encontrado ese lugar. Y el amor no estuviera tan popular como estaba. No tuviera la fila que tenía. Pero ellos no entienden eso. Pues, ellos nomás ven que tienen un chingo de jale. Y ellos nomás quieren ya que la gente pase y ya. Y luego, también, un bar, hasta literalmente ayer o antier, fuimos a un bar, y era un bar medio fancy, y estaba, tenía vista la Acropolis en Athens. Y entramos, y el señor nos vio entrar, nos dio a los asientos, en menos de cinco minutos pasó y dijo, ¿les agarré un taxi? Como que yo sentía que nos quería correr. Y I'm just like, what the hell, dude? Y el pedo no era con nosotros, o sea, el pedo no era de nosotros, no era la culpa de nosotros. Nosotros pedimos nuestro trago, y el güey que nos lo estaba trayendo se estaba dilatando, no era mi pedo, yo ya había pedido. Pero él pensó, a lo mejor, que todavía no habíamos pedido, no sé qué chingadas. Y dijo, como que, ¿están bien o les pido taxi? Dije, hijo de tu chingada, madre. Es una cosa que, like, nomás tienen que tomar en cuenta si tienen planes de viajar. ¿Y tu amiga, la de, la de, la de la tienda? La de Louis Vuitton. You guys, entré a Louis Vuitton, y iba a comprar una bolsita chiquita, ¿verdad? Y entramos, y había un montón de trabajadoras, y había mucha gente, no, no, no había mucha gente. Había, la tienda era como de tres pisos, o sea, no se miraba lleno para nada. No, no. Andábamos caminando, y dando la vuelta, viendo, y la bolsa que estaba buscando, no la encontraba. So, vi a una trabajadora, y dije, hey, nomás quería preguntarle, hey, ¿tienen esta? Y luego, luego me respondió, estoy con un cliente. Como que, en vez de decir, oh, ahorita te entendemos, o dame chanza, o, like, ahorita. Y enojada, o sea, como, no, 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 como te lo gritó, pues, pero sí se miró enojada. Lo dijo, lo dijo como enojada, y, you guys, si no te conozco, like, yo tengo, yo tengo paciencia. A lo mejor con la gente, like, a veces no tengo paciencia, pero si no te conozco, like, literalmente, like, ¿por qué me voy a enojar contigo, me entiendes? Y yo nomás la volteé y la ve, como si tú me das la actitud, yo te voy a regresar la actitud, like. Sí, es que no se puede uno, no se puede uno, no, 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 yo no me dejo, no me dejo para nada. So, la volteé y la vi, dije, era una pregunta de sí o no, like, no, like, relax, you guys, like, no iba, like, no sabía ni qué quería. So, dije, era un sí o no, like, literalmente para no gastar mi tiempo, like, lo tienen para esperar, y si no lo tienen para irme, you know, okay, so, se me quedó viendo y así lo dejé y me fui. Y luego la de enfrente dijo, Adriana, y yo, shé, y yo, te toca, como que era mi turno, y que me va tocando esta, y yo, ah, ella es la que me iba a ayudar, y dije, no, so, le pregunté, oye, ¿tienes esta bolsa? Sí, wow, qué difícil, no tuvo ni qué buscar, literalmente, sí, sí lo tenemos, me encaminó, sacó la bolsita, y es como un clutch, so, quería ver como si se cerraba bien, y lo abrí, y no se cerraba bien, bueno, punto, y aparte de Jorge andaba viendo otras cosas, y dije, oh, déjame ir a enseñárselo a mi esposo. Caminamos, y estaba en el segundo piso, so, fuimos para allá, bien incómodo, se lo estoy enseñando a Jorge, y le dije, mira, está bien, pero como que batalló poquito para cerrarlo. Como que el botoncito para cerrarlo no servía muy bien, porque estaba bien duro para cerrarle, y luego se abría fácil, como que no jalaba bien. So, le estaba preguntando a Jorge, me lo llevo, me espero, dije, sabes qué, déjame le pregunto si tiene otro. Volteó, y le dije, hey, ¿no tienen otro? Porque este, no, like, tan rápido, no, es el último. Y yo, what, like, ni checaste, like, ¿cómo vas a saber si ni checaste? Nunca sacó su teléfono para checar nada. Y yo dije, oh my God, esta nomás me odia, y no me quiere ayudar. Y yo, like, me sentí como, like, what the hell, like, yo, like, para empezar, nunca me compro cosas así, like, acabo de comprarme uno ese día, pero dije, esta, like. Pero no hay con ella. Ya, no con ella, y dije, sabes que nomás quiero ir a verlo, y estaba más barato, y dije, déjame ir a verlo. Y me dio una actitud como que me quitaron las ganas, como, de comprarlo, y me enojé, y yo no me volteé, y le dije, oh, ¿cómo te amas? You guys, yo soy buena para, si me trajo. Y le pensó, chingo, para decirte su nombre. Ya, como que le pensó un montón. Un montón, Lisa o Linda, ya se me olvidó. Y normalmente, cuando alguien me trata súper bien en un restaurante, en una tienda, yo dejo un comentario, porque se merece en eso. Sí, siempre el comentario bueno. Y también, si me tratan muy mal, también les dejo un comentario. No se lo dejé, se me pasó, pero hasta, oh, you know what, te lo mandé por WhatsApp, su nombre se me hace. No sé. Todavía lo voy a hacer. Tienes una misión. Y le pregunté su nombre, y se quedó como pensando, y luego me lo dije. Dije, ok, gracias. Y dije, no me lo voy a llevar. Y nos salimos. Y me sentí bien feo, porque dije, me arruinó el momento. Sí, es feo, es feo. Cómo se comportan muchos por acá, y sí, tienen que tener eso en cuenta. Y, pues, también en los restaurantes, de que muchos te ayudan. Por ejemplo, fuimos a, en Roma. Fui, busqué un restaurante bien chingón. Un mesero que nos tocó a todísima madre. Le pregunté, ¿qué me recomiendas? Te recomiendo esto, esto y el otro. Y de volada, y nos traía una comida bien buena y chingón. Y hay otros que le dices, ¿qué me recomiendas? Y, no, pues, tú sabrás, todo está bueno. Y que la chingón, y que la chingón, y que la chingón. Oh, muchos decían todo. Y I'm just like, you're annoying. Si tú te vas a sentar a comer, ¿qué vas a pedir? Eso es lo que quiero saber. Pero, yeah. Pero bueno, you guys. Es parte de la experiencia, es parte de la experiencia. Pero yo quiero saber si les ha tocado algo así cuando viajaron para acá. Porque, yo quiero saber si, porque he escuchado que a los mexicanos lo tratan al 100. Y yo digo, ¿era porque estaba hablando inglés? ¿O qué? ¿Qué está pasando? Pero bueno. Eso no lo sabía yo. Ya. Oye, pero avítame a mí por delante. Ay, no. Que no les gusta como los de Estados Unidos, ya. Ahí está. Échame a mí. Oye, yo hablo. De aquí por delante yo me discuto. Aquí los han tratado al 100. ¿Sabes lo que? No, sí. Como que entre más chiquito está el lugar, la gente vive más relajada. No hay tanto desmadre. No hay tanto turista. Y todos están felices. Y, guys, puedo contar a la gente que he visto aquí. So, es una cosa. Empezamos el viaje como bien, boom, 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 boom. Unos lugares nos quedamos dos veces, un día, dos días, un día, dos días, un día. Y era algo como que sí puedes ser cansado, pero mi meta era llegar aquí. Ya. Oye, déjame, déjame le digo algo. Porque en mi mente dos días o un día se escucha bien poquito. Pero déjame le digo. Cuando decimos un día, es un día entero. Por ejemplo, llegamos hoy en la tarde, nos estamos mañana un día, todo el día, y nos vamos pasado mañana. Entonces, es un día entero, es un día entero, pero es como casi dos, o un día y medio. Cuando son dos días, llegamos hoy, nos estamos dos días enteros, y nos vamos hasta el tercer, cuarto día. Entonces, para que se den una idea de lo que estamos hablando. Porque yo cuando, la primera vez que me dicen, no voy a estar un día, yo dije, no, no, ni saco la pinche ropa, ni voy a abrir la maleta, no costea. Pero en realidad son, pues estás como dos días, pues. Y es suficiente, como por ejemplo, mañana otro día y te vas pasado mañana. En París hay más que hacer, nos quedamos dos días y medio, por el día que llegamos también. Sí, dos días enteros. En Barcelona siento que no hay tanto que hacer, son un día entero, son un día y medio. El día que llegamos, whatever. Entonces, en donde hay más que hacer, en Roma hay más que hacer, son dos días enteros, o dos días y medio. Sí, eso es bien importante, porque hay lugares donde no hay mucho que hacer, no tiene caso que te estés dos, tres días, porque vas a hacer, en un día haces lo que tienes que hacer, y ya nomás estás dos días así como tú. Pero eso es si quieres ir de turista, si vas a relajarte, pues obviamente te quedas más. Onde caigas te puedes relajar. Porque yo no me enojo, si me voy a París una semana, hay algo que hacer todos los días. So, depende de qué es tu motivo. Pero mi motivo, porque Jorge no sabía ni dónde íbamos, era llegar a Grecia. No sabía qué pedo. Era llegar a Grecia, pero quería que viera todo, ya que brincamos el charco para acá, quería que viera todos los lugares súper famosos. Sí, sí, sí. Entonces, dije, ok, la meta era llegar aquí, y ya llegamos. Y ya, ya lo logramos. I'm so excited. Vamos a disfrutarlo, me voy a poner mi traje de baño ahorita, y vamos a ir a la alberca, o vamos a ir a pasearnos en nuestro carrito nuevo. Esto sabe a Coca-Cola, Jorge fue por otra bebida, se llama Cuba Libre de Bacardi, y sabe a pura coca. Trae como, sí, trae como limón y Coca-Cola. ¿Cuánto porcentaje de alcohol tiene? 5% es más que esa. Y no sabe a nada. Trae el mismo alcohol que este, pero yo creo que por la coca ahí. Vamos con todo, haciéndole promocionar albacardí. Pero están bien buenos, ¿eh? Están chingones. Hablando de bebidas buenas, salud, salud, cheers, cheers. Cuando llegan a Italy, les recomiendo una bebida que se llama Hugo. Hugo, Hugo. Ok, mucha gente se toman spritz, una bebida anaranjada. Pero el otro día fuimos a cenar en, ¿en dónde estábamos? En Roma. En Roma. Y, you guys, nos topamos con unos seguidores. Estábamos en el restaurante, iban pasando unos seguidores. Y nos vieron y dije, wow, la neta, qué chingón. La neta, yo me sentí bien a gusto, pues se me hizo chingón. Hasta, ok, hasta como los invitamos que se sentaran con nosotros. Andábamos platicando y tomando. Y era algo, like, una experiencia bonitosa. Si están viendo eso, saludos a Priscila y a tu novio. No me recuerdo su nombre, novio. Pero Priscila y su novio, que andan estudiando acá, you guys. Goals, metas. Literalmente, son de Washington. Esteban, creo que se llama. Oh, sí, 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 Esteban, Esteban. Esteban y Priscila. Andan estudiando, se vinieron de Washington. Y, like, qué chido, you guys. Está chido, sí, sí. Eso es metas. Son metas. Ya no estudiamos, pero son metas. Metas. Poder viajar y estudiar con tu pareja. Está chinga, sí, sí, sí. Like, what the hell, that is so cold, honey. ¿Por qué no fuimos a la misma escuela? Ya, pues la cagamos. Por si hubiera sido para tres jalapas, Zacatecas. Pero, anyways, ella nos introdució a una bebida que se llama Hugo. Ajá. El Sprit está muy bueno. Y toda la gente lo toma, pues. Pero siento que es como más de turistas que todos lo ven o lo que sea. Y todos lo toman. Nosotros lo vimos y lo pedimos. Está muy bueno. Pero no sabíamos qué tenía. No sabíamos qué tenía. Es prácticamente un R.E.L.S. Pero de Italia tiene barca y brown. Yo no sé. Tiene un desmadre. Tiene una desmadre. Y no sabe nada fuerte. Pero sí me sentía como. Sí, 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 sí. Sabe taruga, pero no está fuerte. No sabe fuerte. Y ella fue, Priscila fue la que nos dijo. Oh, dijo, es tan bueno. Dijo, pero no han probado el you. Y yo, ¿el qué? Lo probándolo. Pues una vida así, hijo. Ya probándolo, pedíamos eso cada vez. En ese mismo restaurante probamos la pasta más rica también. Ay, y si hablamos de comida poquito a ver, ahí les va. Yo cuando veníamos en el pinche avión, que por cierto era un avión que yo nunca había subido un avión tan grande. Bueno, cuando fuimos a Arkansas, Jorge me preguntó y qué se hace por tanto tiempo. Yo pues te dan de comer hasta dos veces porque era un vuelo de 11 horas y tienen tienen una tele para que veas películas. Jorge se subió, se durmió casi todos los brazos. Vio una película. Aparte de eso, nomás se levantó como un bebé a comer y a ir. No, ni al baño fuiste. No, no fui. Se me hizo bien raro porque mi niño acá tiene que usar el baño cada cinco minutos. Es que. Baño, 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 baño. Toma un chingo de agua. Y en el avión yo me levantaba. Voy a ir al baño. ¿Ocupas de ir? No, y yo. Qué raro. Lo fuiste como tres veces. Ya. Pero, ok, pinche verdad, grandísima y la chica que volteaba y para todos lados no se miraba ni el fondo, ni una orilla ni otra. Y si nos dieron dos veces de comer y las dos veces la pinche comida me gustó, pero el platillo fuerte era como un pollito ahí preparado, queso, pan. Y la neta, el queso de acá, gente, es otro pinche pedo. Es un queso. ¿Qué es el queso, por favor? Es un queso que tiene tanto sabor. Es muy, o sea, yo vengo de rancho y en mi rancho el queso es muy famoso. Había un comentario que dijo, yo nomás me como queso que huele a patas. Ese huele a patas. El de aquí huele a patas. Hay el queso allá de contigo de Montescuero. También huele a patas. Sí, y es muy famoso y es muy famoso porque está muy bueno. Es muy famoso porque está muy bueno, pero el de acá tiene chingo de sabor. Está muy bueno. Es otro pinche nivel de queso, pero yo desde chiquillo, yo era muy chillón y mi mamá decía, ¿por qué? ¿Por qué yo era mi niño? No sabía qué rollo. Ya después catalogaron, se dieron cuenta que yo soy como intolerante, a la lactosa. Entonces, cada vez que me daban leche, pues yo lloro y lloro y lloro porque me caía mala leche. Y chío. Y ahorita más de grande, ya no lloro. No lloro. Porque te tengo tomando leche de almendra. Sí, ya no lloro cuando tomo leche, pero sí me pedorreo. You guys, les voy a ser súper honestos. Cuando conocí a Jorge, tenía unos pedos. Fue lo que te enamoró, chiquillo. Me enamoré. Eso fue. Y cuando llegamos a Estados Unidos, ya no tenía esos pedos. Dije. No, es que la comida, pues la comida es la comida. La comida sí, pero acá es puro. En Los Ángeles tomamos puro leche de almendra. Pero sí, yo soy intolerante a la lactosa. Entonces, pero yo llegué aquí y chingue su madre. Yo quiero queso, queso porque está buenísimo. Pues el pan y el queso, la pasta, la pizza. Buenísimo. Pues entre los primeros días, trae y trae queso y no. Un día aguantamos comiendo tanto queso y ya después, porque ni yo me soportaba, pues y ya sigo comiendo queso todos los días, pero leve, leve y nada. Cero. No hay pedo. El lugar con el mejor comida tiene que ser Italia. En París no me gustó nada. En París. Nada de su chingada madre. Yo tenía la idea de que la comida iba a estar. Y fuimos a un restaurante. Hicimos cola. No estaba bueno. A mí me gustó la pasta, pero porque es un restaurante italiano en París. Pero no estaba nada. O sea, no me gustó nada bueno. Pero el día, acuérdate el día que llegamos a París, el día que llegamos a París, en la noche fuimos a un restaurante cerquitas del hotel. Fue muy caminando. A Jorge le gustó. No me gustó la comida. Oh, ok. Oh, sí. El chocolate. No sé por qué chingados pedí un chocolate caliente. Nunca pido chocolate caliente, pero le ponen lo de arriba, la movida de arriba. Es como como hecho aquí, hecho en casa, pues lo hacen ahí y sabe como que eso no se estaba buenísimo. Y la combinación de ese sabor con el chocolate es lo máximo. La neta. Y yo cuando probé eso, dije ya chingué. Dije la comida aquí va a estar buenísima. Ya chingué. La neta. No me gustó nada de la comida de París. Nada. Pero como dices tú en Italia, mis respetos, mis respetos, pizza, pasta, todo. En Grecia lo que me encanta son los giros. So good. Que no son saludables, but they're so good. You guys. Y cuando vienen en 2016, yo todos los días comía giros porque cuestan como tres euros. Son baratísimos. Quedas bien. Están grandes, tienen carne, tienen tu proteína, también tienen papas. Están riquísimos. Fíjate que yo siento como que en Grecia la comida se parece poquito a la de allá. Sí, es como muy similar, pues. O sea, como preparamos la carne, los chiles, los doran. Sí, como que se parece. Está rico. Pero y sí está buena la comida. En Venecia no se diga. En Venecia es que pues es Italia. Yeah. Italia. Ahí hacen todo como con más amor. Hijo de ese pinche. Yo me muero por pasta, you guys. Pasta, ravioli, spaghetti, like de todo, pasta es chef's kiss. Y yo nunca en mi vida he probado un spaghetti en un restaurante que está bueno. Jamás. El único spaghetti que me gusta es hecho en casa, pero aquí en Italia es otro nivel. En Roma yo probé el spaghetti más bueno que he probado en toda mi vida. Me too. Estaba riquísimo. Lo probamos el día que llegamos y antes de irnos fuimos otra vez a comer ese spaghetti porque la neta estaba pasadito de lanza. La neta. Pero bueno. Yo pienso que vamos a terminar. Ya no hablemos de comida. Ay no. De hecho ahorita vamos a ir a comer. Ya. Pero hablando. Ahorita se me estaba haciendo agua a la boca. Ahorita se estaba hablando de eso. Tenemos que encontrar un lugar bueno. Ya. Antes de irnos, yo les quiero dar unas recomendaciones a toda la gente que tiene pensado viajar para estos lados. Mucha gente me pregunta con qué compañía viajaron, cómo le hicieron. La mera verdad no sé. No sé si recomendarla o no. No sé. Lo que sí les voy a recomendar es que yo he visto mucha gente que agarraron el mismo viaje que nosotros, pero through Costco. So. Oh yeah. Yeah. Yo les recomiendo si quieren viajar lo busquen por Costco porque Costco literalmente te da muchas opciones y también tienen los que manejan y te recogen, te llevan a tu hotel y te están esperando en el aeropuerto para que no tengas que buscar taxi. Que la neta yo me sentía como el señor presidente, pues como en las películas. Llegaba yo al hotel, me bajaba, chingón el viejo, iba de salida, cartelona y a costa. Eso sí, no me gustaba tanto que decía costa, pues. Ay, lo que decía Sánchez a costa. Yo también soy a costa. No hay pedo, no me ofendo tanto. A costa, vámonos. Y se sentía tan chingón. Yeah. Íbamos saliendo, el Mercedes allá afuera. Hijo de su chingada madre. Siempre era Mercedes la mayoría de tiempo. Qué bonito. Qué bonito se siente. La neta eso es un es algo chingón que no siento que sale tan costudo y es algo como que no más bien planeado. Yeah. Lo puedes hacer y como dices tú para no andar batallando. Llegas ahí te están esperando en la mañana cuando tienes que ir al aeropuerto o al ferry ya están esperando. It's like tan bonito, tan conveniente y Costco lo ofrece eso. Yo recomiendo que por Costco. Si me preguntan a mí en dónde, si tú vas a hacer un viaje a dónde vas, si no les gusta como la historia ni nada de eso, la mera verdad. Yo descartaría Atenas. Atenas y hasta Roma. Y Roma. Pum. Soy yo a París y de París a Barcelona. ¿Sí lo recomiendas? Barcelona 2, 3, 2, 3, pero yo recomiendo París 100%. Venice. Venice. Venice lo recomiendo. La neta, estuvimos un día completo. Estuvimos el día que llegamos un día completo. Yo pienso que fuera suficiente. Hasta dos días ahí estuviera. Estuvo bien, pero yo siento que hasta como dices tú, le hubiera metido yo un día más. Porque la neta yo ahí me sentía, me sentía en una pinche película. No me la creía. Y cada vez que salíamos, te decían cada vez, cada vez. El día que nos íbamos y dices, ay, no me quiero ir. Está chingosísimo. Venecia se los recomiendo. Venecia. Mil de mil. Y Grecia, 100% Grecia. Sí, aquí todo lo de los. Aunque no sea Mícanos y Santorini, porque son los lugares más caros. Este, pero en el 2016 vine y no vine aquí. Me quedé con las ganas. So, como acabamos de llegar, no les puedo decir 100%, pero en el próximo podcast les puedo explicar si vale la pena o no. Pero hay muchas islas. De hecho, vamos a ir a una isla después y les puedo platicar si vale la pena o no. Pero les recomiendo que viajen con una maleta chiquita. Sí, eso es bien importante. Que dejen un poquito de espacio si quieren comprar, porque hasta le dije a Jorge, se me hace que de regreso quiero comprar una maleta y de shopping y llenarlo con cositas. Porque hemos comprado yaveritos, Jorge, hemos comprado yaveritos y cositas de recuerdos, pero ya, las maletas ya están afiliadas. Pues compré, me compré una bolsa. Oh, sí, sí, sí. Y, o una, una blazer. So, la gente dice, ¿cómo andas de compras? Si no más tienes una maleta chiquita, pues lo hago caber, lo hago caber. No le pregunto. No le pregunto. Dije, una cosa más y le cabe, una cosa más y le cabe. Y, air tags, 100% air tags. Antes de irnos, you guys. Estoy hablando de eso. Pedote nos sacó tu air tag. Es la primera vez que uso un air tag. Y, déjame les digo. Está chingón. Está chingón, porque cada vez que salimos, me llega un mensaje, dejaste tu mochila. So, siempre sé en dónde están mis cosas. En el aeropuerto puedes ver dónde está. Había ocasiones que no sabíamos cómo se llamaba el hotel. Y, ¿cómo nos regresamos? Y nomás le picaba a mi maleta. Llévame a donde está mi maleta. Y llegamos al hotel. Ya, eso es, es algo bonito. Está perfecto. Chingo. Pero yo no sabía que hay fallas. Porque la primera vez que nos subimos al avión, yo pude verlo. Me estaba siguiendo. La segunda vez, también. También. La tercera vez, you guys, andábamos como paniqueados. Sí, porque ni siquiera habíamos despegado. Apenas había empezado a manejar poquito el avión. Y nos llegó, te llegó el mensaje. Y me llegó una notificación. ¿Dejaste tu equipaje en aeropuerto? Yo chingada madre. Me lo enseñó. Yo sé que a mi teléfono, y también me decía lo mismo. Dije, y dije, ok, uno es normal, pero los dos, dije, dejaron las maletas. Y como son iguales. Como son iguales. Yo dije, le llamó la atención. Dije, lo hicieron adrede. Lo hicieron adrede. Y hasta Jorge dijo, yo vi unas maletas que andaban junto con el donosotros, pero nomás vi esas y el de nosotros no. Sí, y sí las vi. Y sí las vi porque nosotros aventamos. Fue cuando nos apartaron las maletas ya cuando nos íbamos a subir al avión. Dijo, no, están muy grandes. Y ya le pusieron la cintita y las aventamos por una resbaladilla. Hasta les eché la bendición antes de aventarlas. Oh, ya se estaban burlando. Y yo me fijé de esas maletas que te digo porque las aventé y luego ya antes de subir me volteé a ver las maletas y miré unas que tenían una maleta que tenía como flores. Entonces no se me iba a ir esa imagen de la mente. Y entonces vi que pasaron maletas grandes y luego maletas chicas y iba la de las flores. Dije, ok, pero no vi las de nosotros. Y luego que me llega la notificación, o sea, miran varias cosas, pues la notificación, las maletas chicas y no iban las de nosotros. Y nos dije, valió mal. Y andábamos para la chingada. Hasta había la que trabaja en el avión. Estaba sentada enfrente de nosotros. sí. Porque se quedan en medio del avión. En el despegue. Ajá. Y la volteé a ver. Y ella no me entendía ni me iba a decir. Nomás le enseñé mi teléfono. Dije, mi maleta se quedó. Y ella me vio como que si estuviera loca. Y nomás como en como pudo me dijo, no, está, ahí tu maleta está. Como me quiso decir que mi maleta está en el avión. Ya. Y yo dije, mira, no le voy a decir nada. No, pues ya que chingados. Y luego, antes de subir, busqué en Google, fallas en, um, AirTags. AirTags. Y como que me quiso salir, y miraba los títulos de las páginas web, pero no pude abrirlo porque ya era muy tarde. Ya no había enseñado. So, miraba unas como que si hay fallas, que no hay fallas. Y yo, like, please, please. Y ya andábamos como, shit, tenemos kit de compras, ¿cómo le vamos a hacer? Yo en mi mochila nomás traigo, pues que las cámaras, el dron, no traigo ni un calzón. Nada. Tú sí traías un pantalón de ropa. Yo tenía mis trajes de baño, eso dije, no, nomás mis trajes de baño, mis zapatos. Yo dije, pues yo no tengo nada. Dije, ya, pues a ver cómo chingados lo hacemos, va a ser un día. Oye, y era el día que lanzamos las gorras. Dije, vamos a tener que lanzar las gorras en el aeropuerto. No, va a ser un pedo, no. You guys, cuando llegamos, todavía decía igual. Dije, no, no, no. Cuando ya íbamos bajando del avión, nos llegó notificación que, pues me metí a ver y decía como que estaba junto a nosotros. Entonces yo dije, como que se me, me relajé tanto como. So, you guys, si no han usado AirTags, hay fallas. Sí, ni el avión no hay fallas. Yo pienso que el meterse al avión, como que, ya sabes como que tienes que poner tu teléfono en modo avión. A lo mejor hay algo que los apague. Yo no sé. No sé, no sé. A lo mejor también como abajo en la caja donde van, no les llega buena señal o algo. Yo no sé, no sé. La neta no sé, pero estoy bien feliz que sí teníamos nuestras paletas y ya andaba lista para echar pleito. Pero. Pues sí. Ya, es lo que les recomiendo. AirTags, maletas chicas. Maletas chicas es 100%. Ya si se van a venir mucho tiempo y algo, o sea, pues está una grande, pues está bien. Pero si vienen nomás a un lugar o no, está bien. O si están preparados para andar batallando, pues hazlo. Ya, pero como recomendación, maletas chicas 100%. Lo bueno que todos nuestros hoteles no tuvimos que caminar, por calles chiquitas ni nada. Literalmente nos dejaban en frente. En la puerta, Y última cosa que les voy a recomendar. Ay, era algo bueno. Si tienen planes, si van a París, a Roma, a donde vayan, si tienen planes de ir al Eiffel Tower, al Coliseo, lo que sea, planea con tiempo, compra los boletos con tiempo, porque ni una vez tuvimos que esperar en línea, tuvimos que, compramos los boletos como Skip the Line, cortas la fila, llegas a una hora, cortas la fila y te metes. Yo miraba a mucha gente en el Vatican, en el Vaticano. Acuérdate, el día que, pues el día que fuimos, la fila exagerada, pero al día después, que fue cuando salimos, este, pasamos por el Vaticano. Era temprano, eran como las 7 de la mañana, no sé. Y estaba una fila, y es que son filas, no sé, qué te gusta, en dos o tres horas. Y nada más para comprar el boleto, eso no vale la pena. Si ya tienen su viaje, ya saben qué día van a ir, busca esa fecha, compras el boleto, y ya, es tan fácil comprarlo con tiempo. Y es que así, sorry, y es que así, aprovechas mucho más el día, porque si vas a perder tres horas formado, en esas tres horas puedes visitar dos lugares más. Y yo aprendí eso en el 2016, la primera vez que viajé, fui a Amsterdam, ya era el último destino en donde me puse este tatuaje. No, vamos a ir a Amsterdam nosotros. Si quieres, tú no tienes ni un tatuaje. Este, yo me moría para ir a ver el museo de Anne Frank. Es algo que aprendí en la primaria, yo dije, cuando yo estoy grande, yo quiero ir. You guys, compré los boletos tres meses antes. Tres meses antes. Me costó once dólares. No me costó nada. El día que llegué, había una fila de cuadras, larga, 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 no más porque no compraron su boleto con tiempo. Costó once dólares. La mayoría del tiempo los boletos están baratos. Nomás cómpralo con tiempo y te ahorras mucho tiempo y hasta mucho dinero, porque muchos te quieren. Sí, estando ahí es más caro y luego otros te lo reventen y sí está caro. Whatever. Ya los vamos a dejar. Ya los vamos a ir de paseo, pero queríamos sentarnos y platicar con ustedes para explicarles cómo va nuestro viaje. ¿Qué tal el rollo aquí? Los queremos un montón. Ya los vamos. Salud. Espero si van a viajar este verano, que tomen nuestros consejos. Y si toman o manejen también. Ya. Ahorita aquí está el mar y aquí está la alberca. Vamos a salir y vamos a descansar aquí hoy. Y mañana vamos a ir a explorar. Sí. Ya, you guys, los queremos un montón. Y nos vemos en el próximo podcast. Gracias. Bye, guys. Bye. 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 Bye.